Señor General del Ejército Peruano, a nombre de la Municipalidad Provincial de la Convención, invita a usted a que tenga que estar en nuestro pabellón nacional. ¡Viva el Perú! ¡Aplausos por nuestra patria! Como hoy, 27 de noviembre de 1879, la batalla de Tarapacá triunfo peruano en la Guerra del Pacífico. Cuatro días después de la batalla de San Francisco y destruido nuestro poderío marítimo tras el combate de Angamos, los chilenos alcanzan al ejército peruano en Tarapacá. Esperan los esfuerzos, los contingentes respectivos de los ejércitos. El ejército peruano estaba desorganizado. Sin embargo, a pesar del poderío enemigo, los peruanos lucharon con gran coraje y valentía, logrando la victoria en la batalla de Tarapacá. La campaña terrestre se inició por Tarapacá, donde se hallaba el ejército aliado peruano-boliviano. La fuerza chilena contaba con 10.000 hombres bien equipados, quienes partieron del puerto de Antofagasta, protegidos por su escuadra. El 2 de noviembre invadieron Pizagua, defendida valientemente por una guarnición de 1.000 hombres al mando del coronel Isaz Zebabarén. Lamentablemente, la victoria fue para los invasores chilenos. Una vez ocupado el puerto de Pizagua, se libraron los conflictos, la batalla de San Francisco y la batalla de Tarapacá. La primera tuvo lugar el 19 de noviembre de 1879, y resultó un desastre para los ejércitos aliados indefensos ante un enemigo. En estos momentos, el señor alcalde provincial y el señor alcalde de la Torre Dueñas, asimismo, el general de brigada de la 33ª, brigada de infantería del ejército peruano, entrega un arreglo floral hacia el gusto del que siempre recordamos, Andrés Avelino Cáceres. Mis palabras son para agradecer la especial deferencia de la provincia de la Convención hacia la figura de nuestro gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, que dignifica no solo las Fuerzas Armadas, sino dignifica a nuestro pueblo entero. Y nos ha dejado una lección a todo nuestro país, a todos quienes tenemos la bendición de haber nacido en esta hermosa tierra llamada Perú. Nos ha enseñado que pese a la adversidad, pese a las condiciones contrarias, pese a las dificultades que se pueden presentar en nuestra vida y en la vida de nuestra nación, cuando se tiene el espíritu firme, la constante de que podemos superar y salir adelante, se puede lograr. Nuestro país está atravesando momentos difíciles, pero es ahí donde la figura de nuestro patrono nos enseña que con voluntad, con compromiso, con amor a la patria, con el coraje heredado de nuestros incas, se puede vencer cualquier situación adversa o cualquier condición contraria. Es ahí la gran lección de nuestro patrono, el Inca, de nuestro patrono Andrés Servino Cáceres, heredero de los incas que formaron el imperio más grande de esta parte del continente. Somos herederos de la grandeza de nuestro imperio, somos herederos de la sangre derramada a lo largo de todos estos años por quienes amaron verdaderamente a nuestra patria y nos enseña a quienes verdaderamente amamos a nuestro Perú que no haya adversidad ni momento difícil que no pueda ser vencido cuando el espíritu firme de un peruano está presente. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias por reconocer la figura de nuestro gran mariscal del Perú, ejemplo para todos los peruanos. Agradecido con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El general de brigada de la trigésima tercera brigada de infantería del ejército peruano, Oscar Luis Calle Pérez.